El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud confirmó 888 casos positivos a COVID-19 y dos defunciones. El índice de letalidad asciende a 3.49%. Desde el comienzo de la contingencia sanitaria, se han reportado 217,621 casos y 7,592 defunciones. De los nuevos contagios, 571 son de San Luis Potosí, 87 en Soledad de Graciano Sánchez, 74 de Matehuala, 7 de Cedral y 6 de Charcas. Uno más corresponde a Guadalcázar, 1 a Banegas, 1 a Venado y 3 a Villa de la Paz. A Ciudad Fernández atañen 9, 14 a Río Verde, 4 a Alaquines, 2 a Cerritos, 1 a Ciudad del Maíz, 1 a Lagunillas, 1 a Rayón, 26 a Ciudad Valles, 3 a Tamuín y 1 a El Naranjo. En tanto, 26 se registraron en Tamazunchale, 4 a Matlapa y 1 a San Martín, Chalchicuautla, así como 4 a Axcla de Terrazas, 1 a Coxcatlán y 3 a Huehuetlán. De los nuevos contagios, 518 corresponden a mujeres y 370 a hombres, en un rango de tres meses a 98 años. De los decesos, se trata de dos hombres de 48 y 79 años, uno de los cuales tenía el esquema completo de vacunación y otro no estaba vacunado. Actualmente hay 51 personas hospitalizadas, de las que 29 se encuentran estables, 19 graves y 3 intubadas. La ocupación de camas con ventilador asciende a 2%. El personal de salud pide no caer en exceso de confianza. Con Imágenes de Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.